Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro. Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida. Pero cómo se te va la olla, Mac. Entre todos los tíos follables que hay, vas tú y el IFESA1, que es alumno tuyo y el hijo de una de tus mejores amigas. Es que no lo entiendo, hijo. Os lleváis casi 30. Van a acusarme de abusos. Iré a la cárcel. Si sale, quiero saber dónde vas y con quién. De un plumazo te has cargado todo. Pero hay algo que debería tranquilizarte. Nadie te puede hundir la vida más de lo que está. Que se muera. Parece ser que han encontrado a un alumno muerto. Joder, joder, mierda. ¿Dónde está mi hijo? Te juro por Dios que va a haber justicia. Voy a llevar la acusación de Macarena. Joder. Pues entonces, ¿qué has hecho? Mira, me das 10.000 euros esta tarde o le cuento a mi padre que has perdido toda la pasta esa que te dejó para invertir. Se ha ido toda la mierda. Le he rayado todo el mochi. ¿Cómo? ¿A ti esto te parece gracioso? Esto se va a complicar. Alguien intenta hacer que parezca que habéis matado a Iván. Yo no he matado a Iván y tú lo sabes. Qué va, tengo muchísimas dudas. No me jodas, May. No me jodas tú a mí. No, tú a mí. ¿Esto puede? Ahora soy yo el malo. Y aparte de mí, ¿tienes a alguien más en la lista de esos pechosos? ¡Sofía! ¡Abre! Se te dijo para la cabeza que es normal. Tú te has enfadado mucho y bueno, pues le has matado. Joder, cosas que pasan, ¿no? No me mates. Todo el mundo esconde cosas. Solo que normalmente no sabe nada, Ruth. Entonces no estoy detenida, ¿no? Ah, eso te quería decir. ¿El qué? Que estás detenida. Chau. Chau. Gracias por ver el video.